1, 2, 3, 4 Tú no sabes lo difícil que es quererte tanto Y que me tengas olvidado dentro de tu cuarto Y si otra vez partís me olvidaré de ti Tú no sabes lo difícil que es tener memoria Y que me cuente despacito toda la historia Y si otra vez vuelves es que te quise bien Hoy no pienso descuidarme No pienso dejarme engañar por tus ojos Hoy no pienso recordarte Olvidas como dejaste marchar mi corazón Tú no sabes lo difícil que es quererte tanto El olor de tu cabello me sigue rondando Y si otra vez partís me olvidaré de ti Hoy no pienso descuidarme No pienso dejarme engañar por tus ojos Hoy no pienso recordarte Olvidas como dejaste marchar mi corazón No llames Ya no me busques ni en la sopa Tú ya no quieres seguir cantando mis estrofas Y ya no hay más y ya no hay más que hacer Hoy no pienso descuidarme No pienso dejarme engañar por tus ojos Hoy no pienso recordarte Olvidas como dejaste marchar mi corazón Y si otra vez partís Y si otra vez partís me olvidaré de ti Hola chicos, muchas gracias por estar aquí otro miércoles Hoy subí el video un poquito tarde porque no tengo tiempo para hacer nada Pero esta canción se llama Contratiempos Y es parte del Contratiempos Es un vlog que estamos haciendo aquí en el canal Lo de siempre chicos No se olviden de suscribirse aquí Dejar comentarios aquí abajo Y seguirme en todas mis redes sociales Voy a estar haciendo un concierto este 13 de mayo en Guayaquil En el Teatro Marte Not Va a estar buenísimo Pueden pedirme las entradas por aquí Por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todos lados Así que los espero ahí Si están aquí en Guayaquil Y si no estaría cheverísimo que vengan Bueno, eso es todo chicos Un abrazo inmenso y un beso Nos vemos el próximo miércoles